¡Suscríbete al canal! Bueno, y en primer lugar tenemos al grandioso juego que inició todo esto de los shooters y tú lo mencionarás, claro que sí, pero es un gran juego que causó pauta a todos los juegos de shooter en primera persona y ese es... Doom, es el grandioso juego de E-Doc Software que el talentoso John Karma creyó junto con esta, bueno, no sé si todas es su compañía, pero marcó un parteaguas en lo que a juegos de shooters se refiere. Así es, porque inició todo este tema del shooter, de los disparos, más aparte le agregó un poquito ahí de suspenso y de torno en su juego, que sin más allá pues fue uno de los que se ha venido rumorando últimamente porque ya salió el nuevo Doom a estas épocas de nuestra temporalidad en el gaming. Y pues este es el número 5, Doom. Y en el 4 tenemos al grandioso juego de Half-Life DOS, que es considerado ya muchos como uno de los mejores juegos de shooter de toda la historia, que pues la verdad nos tienen como que olvidados a los fans de Half-Life con la tercera entrega, ¿no? Pero entonces marcó un parteaguas en tanto historia, gráficos, gameplay, un juego que nadie es amante de los shooters o de los juegos de primera persona debe perderse. Así es, eso es Half-Life. Y en el número 3 tenemos al grandísimo juego de GoldenEye para el Nintendo 64. Un verdadero juego que marcó época y como deben de decirse los buenos juegos en multiplayer, que fue lo que destacó también tanto historia y que sorprendió porque era un juego basado en una película. Así es, con un personaje icónico, con una trama icónica y todo lo que llevaba en un shooter basado en una consola que todos los gamers esperábamos para la época en la que salió. Así es, este es GoldenEye en el Nintendo 64. Y en el número 2 tenemos a este gran juego que ha tenido una gran serie de entregas de esta compañía Electronic Arts, que es encargado de seguir y seguir y renovando y con las nuevas tecnologías lo que es Battlefield. Battlefield, este gran juego que ha tenido varias entregas, varios títulos y que nos ha demostrado que Electronic Arts ha hecho buenos juegos de primera persona shooters. Y que bueno, para el final de cuentas, aunque no todos han sido o han destacado, siempre al oír escuchar el nombre de Battlefield, es que quiere decir que es una buena marca entera de los shooters. Y en el número 1, sin más ni más, creo que es un juego que, aunque no ha sido ni un antes ni un después por el género, creo que es un juego que marcó historia por el multiplayer, por la forma en que se mostró el juego, por la forma en que se presentó la historia, por los modos de juegos que hizo que los jugadores en línea dieran una nueva visión en los videojuegos. Y hablamos ni más ni menos que de Gears of War, y sobre todo en México. Así es, Gears of War que ha sido un juegazo en la historia, en el modo de juego. Y con el Gears of War 4, renovaron todo, tomando las raíces de Gears of War 2 y Gears of War 3, para darnos una gran entrega de esta increíble, increíble saga de juegos de shooter. Definitivamente un juego que marcó época, tanto para el Xbox 360 y lo que podía ser el Unreal Engine 3. Así es, y con el Unreal Engine 4, nos han demostrado que pueden seguir haciendo juegos de Gears of War, con excelentes gráficos y excelente jugabilidad. Y esto fue el Top 5, de los mejores juegos, a nuestro parecer, de los shooters. Yo soy Dracon, yo soy Changazo, y nos vemos hasta la próxima. Game Over. The, 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 the.